Bien, nosotros tenemos ya preparado casi el 100% de lo que se va a hacer el ritual de San José de Moro, este año que se ha denominado Ritual de la Sacerdotisa de Moro, Chepén para el Mundo. Ya es un nombre que le hemos visto nosotros para transportar nuestras imágenes turísticas a todos los países de Europa y de Norteamérica. Segundo año, profesor, ¿no? Segundo año. Este ritual es tan importante en la Semana Turística de Chepén que marca la diferencia en todas las actividades aparte del corso, ¿no? Es una actividad que es el símbolo de la Semana Turística. En esto remarca la importancia de que tenemos nosotros actores y actrices netamente de la comunidad. Nosotros no buscamos artistas nacionales ni internacionales. Aquí tenemos un potencial artístico que tenemos que explotar en nuestra ciudad. Hay muchos jóvenes con mucho talento, hay muchos intelectuales, escritores que tenemos que recuperarlo, rescatarlo. Esto no es un simple espectáculo, el ritual de la Sacerdotisa de Moro. Es un punto de equilibrio en el avance cultural y el desarrollo y de la importancia turística. ¿Por qué? A Chepén lo estamos poniendo nosotros en una vitrina para el mundo. O sea, eso es lo que nosotros rescatamos. O sea, no es un simple espectáculo. Aparte de lo bueno que es el espectáculo en sí, pero es la importancia que vuelvo a repetirte, la vitrina que lo pones a Chepén para que el mundo lo conozca y puedan visitarnos porque es un potencial turístico el que tenemos nosotros aquí. Y sobre todo se va a realizar en el mismo escenario donde se realizaron estos hechos históricos, profesor, ¿no? Claro, o sea, eso ya entramos a la parte mágica, a la parte interior ya de nuestra identidad. Entonces, eso es lo que remarca de que el Sol Nacanu viene trabajando ya 32 años, reafirmando la identidad de toda la provincia de Chepén. Por eso nosotros decimos y estamos marcando la segunda marca que es Chepén, tierra de agricultores y su vocablo mochica que significa Chep-Ein. Esos son los vocablos tierra húmeda, tierra preparada. Y hemos descifrado esto y hemos colocado el nombre de Chepén, porque de ahí deriva el nombre, y tierra de agricultores. Profesor, en ese ritual, ¿cuántas personas más o menos estarán delintándonos con su actuación? Mira, el año pasado tuvimos más de 120, hoy hemos superado eso y tenemos más de 300 personas en escena. O sea, imagínate el espectáculo que va a haber. Es un espectáculo mágico. Vamos a contar nosotros con un hechicero sacerdote de Moro, de que esa va a ser la novedad de este espectáculo, aparte del ritual que es muy importante de la sacerdotisa de Moro. Bueno, sabemos nosotros por historia que los personajes principales de la cultura mochica es el señor de Sipán, el señor Búho y la sacerdotisa de Moro. Entonces nosotros tenemos un personaje principal de esta gran cultura del norte del Perú. Y lo tenemos aquí en Chepén, ¿no? En San José de Moro. Esto, quiero decirle a la población, de que la función de la sacerdotisa de Moro es recibir la sangre de los que entregaban su vida para mejorar el bienestar de la población. O sea, ella recibía esa sangre y ahí terminaba su función cuando ella le entregaba al señor Búho, o al sacerdote Búho, para que el sacerdote Búho recién le pase a Sipán para que tome esa sangre. Y esa sangre era parte del espíritu que ellos tomaban, era su creencia, de recibir la sangre para mejorar una nueva vida en la sociedad moche. Entonces, eso es lo que marcamos. Sacerdotisa tiene el funcionamiento de recibir la sangre de los que entregaban su vida para el bienestar de la población, ¿no? Pero ella era el oráculo. Aquí en San José de Moro se centraba la importancia de toda la cultura mochica. Imagínate que el señor de Sipán, el hombre búho, todos los jerarcas de la cultura mochica, desde Santa hasta Piura, en todo el norte del Perú, venían a verla a ella porque ella era el oráculo. Ella predecía las cosas del futuro. Ella sanaba. Ella era una mujer muy importante en esta sociedad moche. Hace 1500 años existía esta cultura y nosotros la estamos reviviendo, ¿no? Muchos nos conocemos. Claro. Mira, hemos tenido un propio idioma, que es el idioma mochica, que eso no lo conoce la mayor parte de la población. Y eso es buscar, alimentar la identidad de nuestra población. Nosotros no somos centenarios, nosotros somos milenarios. Mientras que a Guadalupe lo fundó la cultura española, por eso ellos son cuatricentenarios. Pero Chepén es una ciudad milenaria. Entonces, eso es lo que remarcamos. Y 32 años, vuelvo a decirte, que venimos nosotros reafirmando esta identidad a la población. Y los niños, los jóvenes, los padres de familia, no deben perder este espectáculo, que es histórico, aquí en nuestra población, remarcando esta identidad. La población debe identificarse con su cultura. Hemos sido una cultura muy importante en el mundo, aparte de los mayas, los aztecas, ¿no? Y la cultura mochica, pues ha sido lo máximo en el Perú y en el mundo. Profesor, bueno, y hablando de identidad, ¿usted qué conoce? En las instituciones educativas, por ejemplo, no está en la currícula local, ¿no? Esta historia de las autoridades de Moro. Mira, lo que pasa es que el Ministerio de Educación tiene un programa universal en la educación que ellos ponen dentro de la currícula alimentar la identidad nacional, pero han descuidado la identidad local. Y ahí no hay, en ninguna de las currículas que tú veas en la educación, desde que nosotros hemos sido niños y hemos estudiado, nunca ha habido un programa educativo de la identidad local. Pero Sol Nacano ha marcado este camino, bueno, tomó esta bandera y ha venido dándole de a poquito, de a poquito, y hoy hemos dado a conocer al mundo y a la población peruana de que nosotros tenemos una identidad milenaria, una identidad que es propia, nuestra raza cobrisa, somos mochicas, de esa cultura debemos nosotros sentirnos orgullosos. Muchas de las personas vivimos alienados con culturas extranjerizadas, ¿no? Y que descuidamos lo nuestro. Entonces, en ese sentido, este 55 aniversario de la Semana Turística de Chepén, vamos nosotros a remarcar esta identidad, reafirmar la identidad, y esperamos que toda la población esté presente, porque van a escuchar palabras del idioma mochica, van a ver hechiceros, donde los hechiceros tienen unas magias tremendas dentro de la cultura, donde va a quedar asombrado la población de Chepén. El año pasado estuvimos muy preocupados porque pusimos mil sillas y nos quedó poco, corto, como se dice, demasiada gente fue. Y este año vamos a preocuparnos en colocar unas dos mil sillas para que el resto, pues ya que llegue tarde, se tendrá que ver de pie, ¿no? Pero, o sea, vamos ahora a cuidar mucho, hasta en las mismas huacas, vamos a acercar para que la gente no se esté subiendo a las huacas y solamente pueda ver la película, no sentados o de alguna forma en un lugar apropiado para que pueda ver el espectáculo. Profesor, todo este trabajo, bueno, tiene un costo. ¿Cómo está solventando Sonacano para que se realice este ritual? Mira, nosotros estamos poniendo gran parte de nuestra inversión y la Municipalidad Provincial de Chepén está apoyando también a este evento, ¿no? En eso agradecemos nosotros a la Municipalidad Provincial por estar apoyando lo que es el punto de cultura. Es un punto muy importante aquí en Chepén. Eso es lo que estamos realizando nosotros. Ahora, invitar a la población en el sentido de que va a haber artesanías, va a haber textilería, va a haber trabajos de artesanos plásticos de la ciudad de Lima con diseños mochicas. Todo es una ciudad iluminada lo que se va a volver San José de Moro en una noche de la semana turística. El año pasado nosotros lo hicimos y esta vez va a ser cinco veces mejor. Por eso la población que asistió tiene ya una idea de lo que se hace en Moro y eso es lo que marca la aventura de lo que es conocer nuestro propio Chepén, de conocer nuestra propia identidad. A eso va Sonacano. Y yo creo que estamos muy contentos, muy felices de aportar a Chepén lo que no se lo da en la currícula educativa. Bien, su invitación, profesor, para estar presente este viernes 14 de noviembre, ¿no? Va a haber movilidad gratis también, ¿no? Claro, las movilidades gratis van a salir desde el frontis de la Municipalidad Provincial de Chepén a San José de Moro de ida y vuelta. Así que las personas, a las seis en punto, están saliendo las movilidades. Seis en punto, porque tenemos una hora para hacer el recorrido de toda la ciudad de donde vas a ver los trabajos de los artesanos, vas a ver las significaciones de los cuadros mochicas en las fosas. Todo es un recorrido de una hora, ¿no? Y luego a las siete en punto empieza todo lo que es la antesala. Viene el cantautor chepenano Pepe Medina, el que nos dio el nivel, el que nos puso en un pedestal muy alto a Chepén en las canciones, en las músicas, ¿no? Lo que se ha descuidado en Chepén. Hoy, por ejemplo, caribeños es un potencial aquí en nuestra provincia. De Chepén y Pacasmayo. Y nosotros éramos los primeros, pero se ha descuidado eso. Pero Pepe Medina viene a marcar un punto más para decirle y ser el ejemplo de que las potencialidades del canto y la música vuelva a que Chepén sea lo mejor del norte del Perú. Viene Pepe Medina, están llegando los artesanos plásticos de Lima, están llegando Ulisa González, una folclorista nacional. Está llegando también el mejor kenista del Perú, que es Arturo Astor Ruiz, de la ciudad de Trujillo. Está la peña de Sol Nacano, que acompañará a Pepe Medina, y el grupo de música peruana latinoamericana de Sol Nacano, también que estará presente. Gracias, los esperamos. Noche Histórica Cultural, Chepén para el Mundo, por la 55 Semana Turística de Chepén, ritual de la Sacerdotisa de San José de Moro, en el Centro Ceremonial Mochica, espectáculo en vivo, más de 100 artistas en escena, con la participación especial de Asociación de Docentes de Arte y Artistas del Perú, Pepe Medina, La Voz de Oro, y Tierra del Sué, Yulisa González de Trujillo, siempre juraste, el Internacional Wilfredo Mendoza Castillo, le pido con él, el kenista y musicólogo del Perú, Arturo Astor, Grupo de Música Peruana Latinoamericana, Sol Nacano, además, la participación de los campeones de Sudamérica, el apóstol de Lima, y la mágica presentación de Loqueteplu, Sacerdote de Moro, que te transportará a la historia, Exhibición de Trabajos Artísticos Mochica, Adayab, Lima, Proyecto Arqueológico San José de Moro, Artesanos de Chepén y del Valle Jequetepeque, Viernes 14 de Noviembre, a las 6 de la tarde, Movilidad Gratis, Gratis Ida y Vuelta para Todos, desde la Plaza de Armas de Chepén a San José de Moro, Gratis, Sol Nacano, 32 años reafirmando la identidad de la provincia de Chepén, Chepén, Guerra de Agricultores, Chepén, Chepén,